Bienvenidos chicos al capítulo número 5 de Pokémon Mega Random Lock El capítulo en el que, bueno, después de haber capturado el Pokémon de Ruta 3 Y de conseguir el Pokémon, este Magikar que te venden en el centro Pokémon al lado de Montemoon No hemos tenido suerte para nada, ¿vale? Tenemos demasiados Pokémon de tipo fuego, ¿vale? Así que nada chicos, la memoria, bueno, lo mismo que el capítulo anterior La única diferencia es que llegamos al centro Pokémon de Ruta 4 Con los Pokémon, ¿vale? No los he subido, no he leveado, no he hecho nada, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es capturar al Pokémon que sale en el Montemoon Que no lo hemos capturado E intentar salir del Montemoon sin pelear prácticamente nada, ¿vale? O sea, quiero salir desapercibido No me está gustando nada tener tantos Pokémon de tipo fuego Por favor, recemos los dedos Y vamos a conseguir un Pokémon que no sea de fuego, ¿vale? Me vale cualquiera, Montemoon Cualquier Pokémon Pero por favor, necesitamos un Pokémon diferente, ¿vale? Pokémon de Ruta, chicos Mr. Mine Me gustas Me gusta Mr. Mine Necesitamos a este Mr. Mine Vamos a hacerle el átigo cepa Que es el ataque más débil que tenemos No afecta al Ark Bien Impulso Mr. Mine Sube su velocidad Señuelo Vale, vamos a bajar un poquito más en la vida No me hagas nada raro, por favor Y le tiramos una Pokéball Y le tiramos una Pokéball Mr. Mine Mr. Mine Mr. Minster Mr. Minster Mr. Mine Para el equipo, chicos Pokémonazo Pokémonazo Yo creo que puede ser un muy buen Pokémon Pokémonazo, chicos Vamos a ver los motes Recordaros, chicos Que los motes los pongo en Twitch ¿Vale? Todos los días a las 4 En Twitch De lunes a viernes Así que si quieres tu mote en la serie Vete a Twitch Aunque no esté en directo Por la recompensa Por 300 puntitos Puedes poner un mote Y sale en la lista ¿Vale? Se queda en la lista No tienes que esperar A que esté en directo Me ponen aquí Messi Venga, pues vamos a ponerle Messi A este Mr. Mine Preferiría que fuesen motes ¿Vale, chicos? Pero bueno Le pongo lo que vosotros queráis Messi Me lo has puesto con dos Is Messi, chicos Vamos a ir al centro Pokémon Y lo analizamos allí dentro ¿Vale? Vamos al centro Pokémoncito Y lo analizamos allí dentro Vamos a curarlo Y el que esté en la colabilla completa Este pedazo de Messi Este Messi Va a ser un dios Va a ser un dios de los Pokémon Ya lo verás Tenemos cinco Pokémon Nos falta uno Nos falta uno para conseguir el equipo completo Chicos Estoy contento Este Messi puede cambiarlo todo Vamos a ver qué objeto tiene Recibe arena fina Vale, creo que eso es lo que aumentaba En los ataques de tipo arena Vale Va subiendo la velocidad Por favor Tiene muy buen ataque Especial Y muy buena defensa Especial Así que Bien Vale Bien 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 Dios Este está contento Triturar Tiene triturar Hostia Nene Tiene triturar Y no me había hecho triturar Triturar es un ataque Sí tío Es especial Es especial Es especial Como yo Es especial Chicos O sea Buah 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 Que es el ataque especial Es un ataque especial Tú para arriba Los ataques normales Son físicos Vale Así que Por muy buenos que sean Cuchillada Pues la verdad es que No me sale Me sale más rentable Hacer Triturar Obviamente Tritura con finos colmillos Y que puede bajar La defensa especial Encima Cuchilla Con pinzas Etcétera Suele dar Un golpe crítico Llama la atención Para concentrar Los ataques Y perforador El ataque Taladro Fulmina En un Me acabó Me había hecho Esta mierda Llega Me estás diciendo Que si llegas A acertar Me matas Da igual La vida Que tuviera Me llega A matar Al Arx Y le estoy dando De hostias A este Pokémon Hasta la mañana O sea Es que dejo El capítulo así Capítulo Capítulo 5 Muerto Morí Me gusta 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 Vale chicos Me gusta Vamos a ver A ver que más Podría haber salido Aquí ya sabéis Chicos Que No tengo Repeler Joder Con los Charmeleon Loco Madre mía Con los Charmeleon Madre mía Madre mía De los Charmeleon MT21 Contiene ayuda Contiene ayuda Pero Contiene ayuda Realmente Contiene ayuda Realmente O esto me lo cambia Ah no Pues si Contiene ayuda Ataque elegido Al azar De un miembro Del equipo No sé No sé Hasta que punto Me sale rentable Me hace eso Vale Vamos a ir con cuidado Que aquí hay Entrenadores Si no queremos luchar Revestimiento Metálico Me había dado Antes un objeto También Arena fina Al llevarla La ciudad De la arena Fortalece Los ataques De tipo Tierra Y al llevarla La película Metálica Fortalece Los ataques De tipo Acero Vale Bueno Pues está Bien para Cuando tengamos Pokémon Con tipo Tierra Y acero Ponérselo Vale Un Executor Aquí en verdad Podríamos tirar De rueda Formatarlo Por coger Un poquito De experiencia Más bien ¿Sabes? Vale Seguimos Esta muchacha No sé si quiere luchar Un shallot Se están acercando Ya mucho Los niveles Esta muchacha No sé si quiere luchar Mira Paso Paso a hablar contigo Porque si quieres luchar Me vas a fulminar Lo estoy viendo Es que el combate Más tonto Te jode Uy 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 Menos mal Que no está mirando Para arriba Uy Mira para arriba Mira para arriba Carburante Oye 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 carburante Oye carburante Sube los Es de tipo fuego Ah no Vale 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 Eso hace otra cosa No 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 Ha mirado Para arriba No Que te pases No No te pases Conmigo Tú cabrón Dos Pokémon Pineco Vale Bien Esto es bien Pineco Un Pineco es bien Un Pineco es Un Pineco que absorbe fuego Chó Chócate Chócate lo que quieras chocarte Bro Chócate lo que quieras chocarte Un Pineco con absorbe fuego Me da igual que te hagas Tipo eléctrico Me da igual que te hagas Tipo lo que tú quieras Estoy volando No me doy a aceptarme Un golpe crítico Pero no te mato Pero te paralizo Madre mía Con Neo Madre mía Con Neo Que estás Salidísimo Ahora es tipo tierra Ok Hoja aguda Te me quieres convertir En algo diferente Para ponerme Lo más difícil Vale Uff Chicos Por favor Un Cloister Un Cloister Al que le vamos a hacer Hoja aguda Y nos lo vamos a llevar Al carré Somos más rápidos Vale Entrenador Entrenador Que me podía asustar Me podría asustar Si capturamos a un Cloister Vale Lo vamos a llamar Mamadísimo Tío Ese Pokémon Tiene moto Vale Porque Es del Pokémon X Que me acuerdo Que tuve dos Tuve dos Mamadísimos Y los dos murieron Los dos murieron Pobrecillos Pobrecillos Charmander Contra Charmeleon Vale Cogemos Vaya Eh Tereza Vale Que no se que es eso Vale No se que hace esa valla Saco de vallas Eh Cuando la lleva un Pokémon Lo liberas De parálisis En combate Vale 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 Vamos a intentar Cogerlo todo Joder Un Starter Un Starter Un War Turtle Un Charmeleon Esta es la cueva De los Starter De Evolución 2 Bueno 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 Que yo voy Con precaución Es que tío War Turtle Charmeleon Vale No quiero entrar Por esa cueva Todavía Quiero analizar Lo que es Este apartado Es que Ahora mismo Me están saliendo Me llega a salir Un War Turtle Tío Me hubiese Ayudado muchísimo Me hubiese ayudado Muchísimo Un War Turtle A ver Que el Mr. Mine No nos quejamos ¿Vale? Del Mr. Mine No me quejo Del Mr. Mine Buen Pokémon Mr. Mine Pero Luchar contra él Ya sabemos Que es peligroso Debido al ataque Que tiene ¿Vale? Vale Rápidas Que nos ha salido En la ruta anterior Que también sale aquí Por lo visto Pues yo creo Que me voy a meter Porque si es por aquí Este combate Es obligatorio Ese combate Es obligatorio Aquí está El Team Rocket Un Peliper En una cueva Como si fuese Un Zubat Rayo Oh Oh Ataque de tipo eléctrico Bastante bueno Chavales Un Sneasel Vale Hemos luchado Antes contra él Vale Por aquí no hay nada más Un Blizzing Hay muy buenos Pokémon Pero Yo con los starters Es que me estoy Gando loquísimo Tío Porque es que O me están saliendo O me sale Capítulo de legendarios O me sale Capítulo de 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 starter Vale A ver esta cueva Que había por aquí Este tío Que no lo podemos saltar Y Trozo de estrella Bueno Creo que eso se vendía Solamente Un Flygon Tío O sea es que No puedo oír Eso me pasa Por coger Objetos Chicos Acaba de morir Lark Acaba de morir Nuestro Pokémon No me lo fucking creo No me lo fucking creo No puedo oír No 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 Que está a nivel 5 No Quieres Pero Que eso es Gilipollas Que hago sacando Un Pokémon De nivel 5 Que hago Que hago poniendo De inicial O sea De Vale Chicos Eh Le he podido liar Más No le he podido liar Más Hemos perdido A Lark Vale Yo no sé Por dónde se sale De esta cueva Joder Estoy Mosqueando Tío Lark no tenía Que morir Tío Lark No Lark Lark Era la polla Tío Chicos Lark había salido Muy bien Si Tenemos al Charmeleon Pero no me interesa No me interesa Chicos No me interesa No me interesa Chicos Ha muerto Lark No le ha dado tiempo Tenía que haber leveado Tío Tenía que haber leveado Antes de meterme En esta cueva Hasta nivel 15 Todo el equipo Tendría que haber leveado Al equipo Chicos Vaya telita Chicos Vaya telita Vaya Equipos Que nos estamos quedando Al final Vaya telita Neo Bicho Dax Y Messi Nada Pues este es Este es el equipo Al final Reajustado Vale Lo que voy a hacer Es levear Chicos Y en el próximo Episodio Ahí si que Terminaremos La ruta Del Monte Moon Y llegaremos A Celeste Yo prefiero ir Poco a poco Es un desafío Muy largo Ya sabéis Que son 8 regiones Hemos perdido Ya dos vidas A lo tonto Vale Y Es mejor Tomárselo Con calma Vale El desafío Es un desafío Muy importante Que puede durar Mucho tiempo O puede durar Capítulos 10 Vale Porque por lo visto Al final La cosa se me está Complicando demasiado Chicos Que deciros Que un besazo Muchísimas gracias Por ver el vídeo Ya sabéis Todos los de lunes A viernes En Twitch Hacemos uno O varios capítulos Vale Y luego se suben a Youtube Así que vete a Twitch Deja tu pedazo de corazón Cito morado Deja aquí en Youtube El like Y nos vemos en el próximo episodio Adiós Y nos vemos en el próximo episodio